ahora con Rusia que está siendo acusada de tratar de robarse información sobre la vacuna contra el COVID-19. Según Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, un grupo de hackers apoyados por el gobierno ruso trataron de robar información de los científicos, instituciones de investigación académicas y farmacéuticas que trabajan en una vacuna contra el coronavirus. Los supuestos ataques no tenían como fin interrumpir la investigación, sino robar la propiedad intelectual o los datos. El Kremlin en Rusia de inmediato negó los ciberataques, añadiendo que Rusia no tiene necesidad de robar información porque dicen está trabajando en su propia vacuna que saldrá al mercado antes que todas. Gracias por ver el video.